¡Hola a todos! ¡Hoy vamos a visitar a Kat para una venta de pasteles! ¡Hola amigos! ¡Bienvenidos a mi venta de pasteles! ¡Tenemos donas, pastelitos y mi favorito! ¡El de tres leches! ¿Dónde están los pasteles, Kat? ¡Oh no! ¡Mis pasteles desaparecieron! ¡Mmm! 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 ¡Estos pasteles son deliciosos y todos son míos! ¡No tuyos, Sly! ¡Consigue el tuyo! ¡Mmm! 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 ¡Ay! ¡Estoy tan lleno que creo que cerraré los ojos! ¡Ay, no! ¡El señor Comadreja se durmió al volante! ¡Vamos por ese auto deportivo! ¡Señor Comadreja! ¡Despierte! Tenemos que detenerlos. Sujétense fuerte, mecánicos. ¡Señor Comadreja! ¿Se encuentra bien? ¡Está bien, Sly! ¡Es solo una llanta ponchada! ¡Podemos arreglarlo! ¡Yo soy Gekko y siempre te asisto! ¡Taparé tu neumático y estarás listo! ¡Gekko! ¿Sabes algo de mis pasteles? ¡Excelente! ¡Encontraste los pasteles! ¡Grandioso! ¡Bien hecho, Sly! ¡No, no, no, no! ¡Buscadores guardianes! ¡Esos son míos! ¡Vamos, Kat! ¡Tenemos una venta de pasteles que continuar! ¡Adiós a todos! ¡Felicidades, mecánicos! ¡Otro cliente satisfecho! ¡Oh, no! ¡Es un desastre! ¿Qué pasa, señor Comadreja? ¡Es astuto! ¡Mi precioso auto deportivo tiene una mancha grisa! ¡Ah! ¡Son bienvenidos a usar nuestro auto lavado! ¡Ah! ¡El centro de lavado de mi taller es mucho mejor! ¡Por favor! ¡Por favor, avanza! ¡Dejaré titubear! ¡Debes colocarte aquí! ¡Oh, oh! ¡Ay, no! ¡Ay! ¡No a mí! ¡Ah! 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 ¡Amigo! ¡Haz algo! ¡Por favor! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay no! ¡Auto despistado! ¡Me he quitado! Necesitan ayuda, Azul. ¡Rápido, trae mis herramientas! ¡Azul, dame la llave inglesa! ¡El autolavado de comadreja se volvió loco! ¿Está bien, señor comadreja? ¡Mejor que nunca! ¡Me alegra oír eso! ¡Ups! ¡Una manchita! ¡Hola a todos! ¡Hoy es el día del héroe! ¡Azul está disfrazado del Capitán Giros! ¡Incluso los héroes necesitan ayuda a veces! ¡Vicky está disfrazada de su héroe favorito! ¡Fiona el camión de bomberos! ¿Por qué la espera, Trevor? Entre más rápido, mejor. Cada instalación se realiza con fervor porque en este lugar yo soy el mejor. ¿Quién es tu héroe? ¡Supongo que yo! ¿Turbo-tractor? Quiero decir... ¡Sí! ¡Turbo-tractor! Yo puedo hacer que eso suceda fácil. ¿De acuerdo? ¡Muy buen trabajo, equipo! Ahora Fiona se parece a su héroe favorito. ¡Vicky el camión de helados! Ahora solo falta Trevor, Geki. ¡Sí! ¡Y ya casi es hora de la fiesta del día del héroe! ¡Desatornilladores giratorios! ¡Alguien intentó instalarle a Trevor un turbo! ¡Turbo mal se lo instalaron! ¡No se puede trabajar con ese cubo oxidado! ¡Si te rompes, mejor ni te acerques! ¡Ay no! ¡Mi querido Trevor! No te preocupes, cariño. Vamos a reparar lo que te hizo esa fea comadreja. ¡Tus herramientas hay que tomar! ¡Los héroes del taller el día vamos a salvar! ¡Vamos a reemplazar ese turbo compresor! ¡Uno que te haga más veloz será mucho mejor! ¡Esa comadreja cometió un error! ¡Pero este radiador enfriará el calor! ¡Nuevo escape y un pintor! ¡Para que Trevor se parezca... ¡A Turbo Tractor! ¡La fiesta ya va a empezar! ¡Ya sé de qué me voy a disfrazar! ¡Abuela, tú eres la mejor mecánica de todas! ¡Y la mejor abuela! ¡Eres mi heroína! ¡Gracias, Geki! ¡Tú eres mi héroe! ¡Porque haces que todos se sientan como verdaderos héroes! ¡Ay! ¡Gracias, abuela! ¡Adiós a todos! ¡Feliz Halloween a todos! ¡Bienvenidos a nuestro siniestro taller! ¡Ese debe ser Trevor entregando sus calabazas de Halloween! ¡Ay, no! ¡Alguien robó las calabazas de Trevor! ¡¿Quién haría algo tan ruin en Halloween?! ¡Te ayudaremos a encontrar tus calabazas, Trevor! ¡Ahora que ya está decorado el taller, ven a verlo! ¡Oh! ¡Nuestra celebración llegó a su fin! ¡Parece que nos acecha un ladrón de Halloween! ¡Entra y llora! ¡En mi casa embrujada te llegó la hora! ¡No tan rápido! ¡Un cubo de dulces te costará la entrada! ¡No! ¡No, Sly! ¡Creció demasiado el puerto de calabazas! ¡Parece que Carrie está en problemas! ¡Vamos, Azul! ¿Carrie está en peligro? ¡Enséñanos dónde! ¡Ah! ¡Desatornilladores tenebrosos! ¡Vamos a sacarte de ahí, Barry! ¡Gracias, Azul! ¡En verdad eres un caballero de brillante armadura! ¡Rápido, corre, Barry! ¡Gecko! Yo lo ayudo, señor comadreja, si promete devolver todo lo que se robó esta noche. ¡Está bien! ¡Lo prometo! ¡Listo, Trevor! ¡Ahora todos pueden disfrutar de tus calabazas de Halloween! ¡Ay! ¡Odio la calabaza! ¡Ay! ¡No es gracioso! ¡Nos vemos pronto! ¡Feliz Halloween! ¡Hola a todos! ¡Es un día caluroso y soleado! ¡Así que iremos a la playa! ¡Santos tornillos ahogados! ¡El puente está cerrado y Vicky no podrá vender sus helados! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Necesito helado ahora mismo! ¡Tranquilos todos! ¡Ayudaremos a Vicky a llegar a la playa! ¡Acompáñanos! ¡Mmm! 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 ¡Bien! ¡Ah! Hice un par de ajustes especiales para ayudar a Vicky a llegar a la playa. ¡Pero es posible que necesitemos tu cohete, Azul! ¿Azul? ¡Azul! ¡Las puertas del garage se abren muy rápido! ¡Es hora de ayudar a todos los que necesitan helado! ¡Vámonos volando! ¡Oh! ¡Necesitamos más velocidad! ¡Ahora, Azul! ¡No tan rápido, Azul! ¡No quisiéramos forzar el aterrizaje! ¡Tuercas y tornillos! ¡Nos hundiremos en el mar! ¡Tranquila, Vicky! ¡Un Gecko siempre tiene un plan para ti! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ah! ¡Ay no! ¡No! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Qué gran vuelo! ¡Ahora, ¿quién quiere un helado? ¡Fuera del camino, bote de basura! ¡Es mi helado! ¡No, mi helado! ¡Hasta la próxima, amiguitos! ¡Adiós! ¡Ahí viene Kat! ¡Hola, Gecko! ¡Hola, mecánicos! ¡Hola, Kat! ¡Los mecánicos están muy emocionados de verte! ¡Oh! Creo que los mecánicos quisieran volar igual que tú, Kat. ¡Haz que esa basura desaparezca de aquí, Sil! ¡Ah! ¡No más basura amontonada, ni bonita y limpia cochera! ¡Eso no es basura! ¡Tienes razón, Kat! Podemos usar estas cosas para que nada se desperdicie. ¡Parece que ya tienes una gran idea, Gecko! ¡Solo digamos que mi imaginación vuela! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué gran trabajo, equipo! ¡Terminamos muy rápido! ¡Construimos un artefacto volador de pura basura! ¡Vamos, vamos, mecánicos! ¡Es la hora de volar! ¡Hacia arriba y el cielo cruzar! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Somos todo un equipo, en tierra y ahora en el aire. ¡Así es, Kat! ¡Ya lo puedo ver! ¡El cielo es el límite de lo que podemos hacer! ¡Hola a todos! Ahora estamos mejorando el brazo de Eric, para que pueda cavar hoyos, pero más rápido. ¡Ah! ¿Llaman a eso excavadora? No me sorprende. ¡Miren esto! ¡El nuevo megataladro de Sly! ¡No tienes ninguna posibilidad, ranita! ¡Soy el mejor mecánico de la historia! ¡Solo mira! ¡Ay! ¡Ayuda! ¡No puedo detenerlo! ¡Ay! ¡Ay, no! ¡El taladro del señor comadreja está fuera de control! ¡Vamos, vamos, mecánicos! ¡Rojo! ¿Estás bien? ¡Ajá! ¡El imán del señor comadreja! ¡Pero claro! Eric, tengo una idea. ¡Ay! ¡Tu brazo es fuerte! ¡Lo vamos a lograr! ¡Usemos este imán para poderlo atrapar! ¡Ahora, Eric! ¡Odio la tierra! Ya está a salvo, señor comadreja. Pero, ¿ah? Ahora, creo que tiene mucho que limpiar aquí. No veo por qué debería tener que limpiarlo yo. ¡Esta no es mi casa! ¡Estoy bien! Mejor ve a traer una cuerda verde. ¡Nos vemos la próxima, amigos! ¡Adiós! ¡Hola a todos! ¡Hoy hay muchos vehículos que esperan usar nuestro autolavado! ¡No! ¡Gracias, Bobby! ¡Ay! ¡Gecko tiene más clientes que yo! ¡Pero si rompo su lavado de autos, todos tendrán que usar el mío! ¡Oh! ¡Hola, bebé camión! ¿En qué te puedo ayudar hoy? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Tornillos giratorios! ¿Qué está pasando con el lavado? ¡Ja, ja, ja! ¡Hay que apagarlo rápido! ¡Ay, no! ¡El lavado de autos se salió de control! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh! ¡Esto es demasiado divertido! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¡Rápido! ¡Estamos preparados! ¡Sigamos a ese autolavado! ¡Ay! ¡Aléjate de mí! ¡Ay! ¡Me duché la semana pasada! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Tenemos que ponernos enfrente! ¡Mecánicos! ¡Sujétense! ¡Mecánicos! ¡Suban y desatornillen ese panel de control! ¡Ahora corta el cable rojo! ¡No! ¡El cable amarillo no! ¡El cable rojo! ¡No el verde! ¡No el verde! ¡Rojo! ¡Fío! ¡Bish, bash, bash! ¡Detuvimos el lavado fuera de control! ¡Pero ahora no sé cómo regresarlo al taller! ¡Adiós a todos! ¿De dónde salió todo esto? ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Oh! 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 ¡Señor comadreja! ¿Está bien? ¡Convertí a Vicky en el camión de helados más veloz del mundo! ¡Pero se fue antes de que yo pudiera tomar uno! ¡Tenemos que detener a Vicky antes de que cause más daño! ¡Aquí viene! ¿Listo, Azul? ¡Aquí viene! ¡Z! ¡Listo! ¡Oprime el botón rojo! ¡Bien hecho, Azul! ¡Aún no tengo mi helado! ¡Odio los cohetes! ¡Vamos, mecánicos! ¡Veamos si se encuentra bien! ¡Nos vemos de nuevo pronto! ¡Adiós! ¡Hola a todos! ¡Acabamos de instalar un nuevo cepillo en el lavado! ¡Vamos a ver qué tal funciona! ¡Hurra! ¡Funciona perfectamente! ¡Bien hecho, mecánicos! ¡Con este nuevo motor, soy la comandreja más rápida de la ciudad! ¡Ay, no! ¡No me gusta nada cómo se ve esto, mecánicos! ¡Bien los cuidado, mecánicos! ¡El aceite se derramó en todos lados! ¡Haz que se detenga! ¡Tornillos giratorios! ¡El señor comandreja está fuera de control! ¡Ayuda! ¡Esa mancha de aceite es grande y resbalosa! ¡Tenemos que hacer una limpieza cuidadosa! ¡Pero este aceite es muy pegajoso! ¡Nos hará falta un cepillo más grande! ¡Pues claro! ¡Podemos usar el cepillo del lavado! ¿Podemos fijarlo en ti, mamá recicladora? ¡Es la hora de reparar! ¡Trabajando hay que rimar! ¡Limpiarlo todo va a ser sencillo si atornillamos este cepillo! ¡Vamos a darle muchas vueltas y todas las manchas serán disueltas! ¡Gira el cepillo rápidamente y vamos a quitar todo el aceite! ¡Listos todos! ¡Vamos ya! ¡Excelente, mamá recicladora! ¡Sí, funciona! ¡Gran trabajo de todos! ¡Ahora todo está reluciente! ¡Oh, excepto el señor comadreja! Creo que vamos a tener otro cliente, mamá recicladora. ¡Adiós a todos! ¿Cómo están todos? Estamos por instalar una modificación para Trevor. Verde, por favor me pasarías el... ¿Verde? ¡Verde! ¿Verde? ¿Dónde estás? ¡Verde está regando nuestro árbol favorito! ¡Fuera del camino, pequeño! Voy a construir mi nuevo café de comida chatarra. ¡Y este árbol está en mi camino! ¡Ja! ¡Esto es basura! ¡Este árbol ya es historia! ¡Ja! ¡Alto, señor comadreja! ¡No puede talar el árbol favorito de verde! ¿Por qué no? ¡Solo es un árbol estorboso! ¡Pues porque... ¡Oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Manzanas! ¡Ajá! ¡Eso me da una idea! ¡Trevor! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Rayos y centellas! ¿Qué estás haciendo? ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Lo ves, señor comadreja? ¡Este árbol es importante! ¡En él crecen ricas manzanas! ¡No necesita un restaurante de comida rápida cuando tiene este árbol! ¿Crees que prefiero tener unas tontas manzanas que... ¡Está deliciosa! ¡Estoy muy orgulloso de ti, Verde! ¡Fuiste muy valiente y protegiste el árbol! ¡Bien hecho! ¡Vamos, mecánicos! ¡Hoy atenderemos a Fiona el camión! ¡Wow! ¡Soy el señor comadreja, dueño del taller comadreja, automatizado para arreglar todo rápidamente! ¡Hola, señor comadreja! ¡Soy Gekko! ¡Llegó mi primer cliente! ¡Cualquier trabajo lo hago rápidamente! ¡El taller comadreja es el número uno! ¡Adiós, rana! ¡Oh, mi nombre es Gekko! ¡Ok, Floela! ¡No tardaré mucho! ¡No estoy muy seguro cuál botón inicia el servicio! ¡Oh! ¡Oh! ¡Tal vez presionándolos todos! ¡Regresa pronto, Felicity! ¡Eso fue rápido! ¡Ay, no! ¡Ella no se ve bien! ¡Ven, Fiona! ¡Te revisaremos! ¡Este es el problema! ¡El señor comadreja hace todo tan rápido que puso jabón en tu tanque en lugar de aceite! ¡Arreglamos el problema correctamente! ¡Ahora Fiona está libre de burbujas! ¡Mmm, estoy seguro de que presione el botón correcto! ¡Ups! ¡Nos veremos pronto en el taller de Gekko! ¡Adiós! ¡Hola a todos! ¡Hoy estamos muy ocupados! ¡Es muy importante que mantengamos los niveles de agua de D-Lan altos para mantener fresco su motor! ¡Listos mecánicos! ¡Ahora, acción H2O! ¡Esto no está bien, mecánicos! ¡No está saliendo nada de agua de las tuberías! ¡Esto es maravilloso! ¡Desatornilladores acuáticos! ¡La fuente del señor comadreja está usando toda el agua! ¡Pensé que a las ranas no les gustaba el agua! ¡Necesitamos un poco de agua para el motor de D-Lan! ¡O se va a sobrecalentar! ¡No tan rápido, bote de basura! ¡Esta agua es mía y no la compartiré! ¡Lo sé, Verde! ¡El agua es para todos, no para desperdiciarse! ¡Está lloviendo! ¡Mi hermoso cabello podría mojarse! ¡Ay, no! ¡Gracias, Azul! ¡Pero ahora necesitamos recoger el agua de la lluvia! ¡Rápido, mecánicos! ¡Usen todo lo que puedan! ¡Qué gran trabajo, amigos! ¡Tenemos que agradecerle al cielo por llenar tu tanque completo! ¡Guau! ¡Dylan ha recogido mucha agua en su tanque! ¡Y la cuidaremos para que no se acabe! ¡Muy buen trabajo, mecánicos! ¡Antes de gastar más agua, debemos aprender a usarla! ¡Se puede terminar y es importante cuidarla! ¡Ay, no! ¡A mi preciosa fuente! ¡Ay, señor comadreja! ¡Es mejor que limpie ahora! ¡Y a la próxima recuerde! ¡No gastar ni una gota! ¡Ay! ¡Mmm! ¡De dónde viene ese olor delicioso! ¡Basta, Eric! ¡Tarne atada gratis para todos los clientes! ¡Eric! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Esto seguramente atraerá más clientes! ¡Adelante, Eric! ¡Ah! ¡Je, je! ¡Cocinaré más rápido! ¡Ah! ¡Ah! ¿Huelen un olor a quemado? ¡Ah! ¡Ah! ¡Au! ¡Ah! ¿Qué le pasa a este tonto aparato? ¡Ah! ¡Uy! ¡No! ¡Mi deliciosa carne asada se quemó! ¡Tenemos una emergencia! ¡Hay un incendio! ¡Estoy salvado! ¡Ayudemos a combatir ese fuego! ¡Vamos, mecánicos! ¡Dense prisa! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Ay! ¡Estoy empapado! ¡Ups! ¡Lo siento! ¡La manguera no alcanza! ¡Gran idea, Fiona! ¡Usemos el extintor contra incendios! ¡Te tengo! ¡Qué bueno que todos están a salvo! ¡Lo hicieron muy bien! ¡Nos vemos pronto! ¡Adiós! ¡Hola a todos! ¡Hoy es un día muy importante! ¡Es el día del reciclaje! ¡Ay! ¡El día de la basura es basura! ¡Ay! ¡Hola, rana! ¿Por qué tener cinco contenedores cuando puedes tener uno? ¡Ah! ¡Mamá recicladora ya viene a recolectar todo! ¡Ah! ¡Mamá recicladora! ¡Ah! ¡Cuidado! ¡Ah! ¡Desatornilladores giratorios! ¡Qué desastre! ¡Vamos! ¡Vamos, Tilly grúa! ¡Vamos a ponerte en marcha de nuevo! ¡Tuercas y tornillos! ¡El brazo de agarre de mamá está doblado! ¡Y tiene muchos raspones! ¡Hay mucho que hacer, mecánicos! ¡Tus herramientas hoy vas a usar! ¡En el taller te vamos a arreglar! ¡Arreglar tu brazo será la tarea! ¡Pero tranquila, yo tengo una idea! ¡El metal se dobla al calor! ¡Y en unos segundos quedará mejor! ¡Pintura fresca un momento nos lleva! ¡Y en unos segundos quedarás como nueva! ¡Ay! ¡Ayúdenme! ¡La necia basura ha vuelto! ¡Tuercas y tornillos! ¡El señor comadreja quedó atrapado entre su basura! ¡No creo que el señor comadreja sepa reciclar! ¡Vamos a enseñarle! ¡Vamos, mecánicos! ¿Ves, señor comadreja? ¡Reciclar es divertido! Bueno, no eres muy bueno en esto. ¡Dejaste uno! ¡Esto ya es demasiado esfuerzo! ¡Oh, oh, oh! ¡Ay, ay, ay! ¡Sopa mala! ¡Gracias, mamá! ¡Nos vemos luego! ¡Adiós a todos! ¡Tuercas y tornillos! ¿Qué es todo ese ruido? ¡Ah, hola, rana! Seguramente ya te diste cuenta de mi nuevo auto. Este es Sylvester, o SIL para abreviar. ¡Hola, Sylvester! ¡Es un placer! ¡Discúlpenos, por favor! ¡Alguien necesita ayuda! ¡Dylan está atorado en el lugar de construcción! ¡Permítanos ayudar! ¡Llegaremos allí en poco tiempo! ¡Lo mejor será que también vayamos, mecánicos! ¡En marcha, Tilly grúa! ¡Mmm, me pregunto si podemos ayudar a Dylan sin ensuciarnos en ese horrible barro! ¡Ay! ¡Ese botón no! ¡No! ¡Ajá! ¡Sabía que solucionaríamos esto! ¡Vamos, SIL! ¿Tengo que hacer todo yo mismo? ¡Ajá! ¡Sácame de aquí, SIL! ¡Ajá! ¡Majá! ¡Oh! ¡Eres muy malo, barro! ¡Tranquilos! ¡Nosotros lo sacaremos! ¡Vamos, vamos, mecánicos! Creo que te vendría bien visitar mi autolavado Y usted también puede venir, señor comadreja ¡Gracias! ¡Nos veremos muy pronto, amigos! ¡Adiós! Todo listo, Rojo ¡Como nuevo! ¡Ay! Parece que fue ayer cuando los construí a todos Pero no se preocupen Tengo sus planos a salvo aquí Así siempre sabré cómo arreglarlos ¡Ajá! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Lalala! ¡Ajá! Si pudiera tener en mis manos esos planos ¡podría ser mis propios mecánicos! ¡Entonces mi cochera realmente sería la mejor! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¿Qué haces aquí? ¿Y el señor comadreja? ¿Tienes un problema con tu escape? Bueno, si el señor comadreja no está, yo puedo revisarte. Voy a conseguir esos planos. Voy a conseguir esos planos. ¡Ajá! ¿Podrían pasarme unas pinzas, por favor? Ríndete, bote de basura. Los planos son míos. ¡Ay! ¡No! ¡Lo tengo! ¡Estás arreglado! ¡Hola, Rojo! ¿Necesitas otra reparación tan rápido? ¿No? ¿Me pasas la llave inglesa azul, por favor? ¡Esto no es una llave inglesa! ¡Es una cuchara de madera! ¡Eso parece bebé camión! ¡Me pregunto qué estará pasando afuera! ¡Les presento al nuevo y enorme electroimán del señor comadreja! ¡Ah! ¡Cómo lo apago! ¡Ay, no! ¡El señor comadreja tiene problemas con los imanes! ¡Eh, eh, eh! ¡Todo está bien, Gecko! ¡Si pudieras apagar la alimentación girando ese perro que está ahí! ¡Azul! ¡Alto! ¡Un imán atrae cualquier cosa hecha de metal! ¡Oh, no! ¡Mecánicos! ¡Oh, lo sé, mamá recicladora! ¡Necesito apagar la alimentación! ¡Pero no puedo usar una herramienta de metal! ¡Oh, por supuesto! ¡La cuchara de madera! ¡Los liberaré, amigos! ¡Hay una manera! ¡Con esta herramienta hecha de madera! ¡Ah! ¡Eso no va a funcionar! ¡Eh, eh! ¡Ajá! ¡Oh! ¡Oh! ¡Están todos bien! ¡Oh, genial! ¡Nos veremos pronto para más aventuras en el taller de Gecko! ¡Adiós! ¡Hola a todos! ¡Hoy instalamos los neumáticos nuevos de Trevor! ¡Son realmente muy grandes! ¡Ahora podrá cruzar cualquier camino! ¡Y como agradecimiento, Trevor hizo un laberinto para que podamos jugar! ¡A un lado primero voy yo! ¡Suerte, señor comadreja! ¡No se pierda! ¡Vamos, vamos, Tilly grúa! ¡Hay que salir del laberinto! ¡No hay salida! ¡Este laberinto es difícil! ¡Y ahora está lloviendo! ¡Ay! ¡Ups! ¡Este fue el camino equivocado! ¡Busquemos en otro lado! ¡No! ¡Este laberinto está roto! ¡Tenemos que vencer a Gecko! ¡Busquemos un atajo! ¡Los laberintos son fáciles! ¡Fuera del camino, Gecko enlodado! ¡Ay, no! ¡La lluvia está formando lodo! ¡Y Sly se atascó! ¡Tornillos giratorios! ¡Tilly también se atascó! ¡Oh, estamos atrapados en este miserable y pancoso laberinto para siempre! ¡Tranquilo, señor comadreja! ¡Siempre hay solución! ¡Tengo una idea! ¡Hola, Cat! ¡Hola, Gecko! ¡Estamos atrapados y necesitamos las viejas ruedas de Tilly para salir de aquí! ¡No hay problema, Gecko! ¡Puedo usar la grúa de Elena para ayudarlos! ¿Alguien pidió dos ruedas y un eje? ¡Gracias, Cat! ¡Con esto lo vamos a lograr! ¡Tus herramientas hay que tomar! ¡Y mientras trabajas, vamos a rimar! ¡Reemplazamos las llantas que Tilly está usando! ¡Y así podremos salir de este laberinto mojado! ¡Lo que Tilly necesita es un eje más largo y ruedas más grandes para hacer este trabajo! ¡Y ahora con esta reparación y con su gran motor, Tilly la grúa se convertirá en Tilly el tractor! ¡Ayúdame, ranita! ¡Funciona! ¡Síganme, lo sacaré de aquí! ¡Estamos cerca! ¡Ya casi! ¡Ahora a la derecha! ¡Lo logramos! ¡Ay, buen trabajo, amigos! ¡Pero yo soy el ganador! ¡Creo que no! ¡Hoy todos somos ganadores! ¡Adiós a todos! ¡Guau! ¡Gran trabajo, mecánicos! ¡Un taller limpio es un taller feliz! ¡Oh, eso es extraño! ¡Tenemos poca energía! ¡Algo debe estar mal con los paneles solares! ¡Ay, no! ¡La luz del sol está siendo bloqueada! ¡Esa no es una nube normal! ¡Hay que ir a investigar! ¡Intenta ahora, Dylan! ¡No lo entiendo! ¡Tu motor debería estar funcionando bien! ¡Seguí las instrucciones! ¡Ay, no! ¡Buen día, señor comadreja! ¿Todo está bien aquí? ¡Ehm! ¡Todo está bien, Gekko! ¡Ay, me rindo! ¡Déjame revisarte, Dylan! La mala noticia es que tendremos que quitarte ese motor, Dylan. Pero la buena noticia es que tengo uno nuevo que será mucho mejor para ti y para todos los demás. ¡Perfecto! Vamos a necesitar la ayuda del sol. Y también para Dylan. Esta batería se cargará con los paneles solares. Mientras instalamos el nuevo motor eléctrico de Dylan. ¡Te ves muy bien, Dylan! ¡Buen trabajo, Verde! ¡Negocio limpio, clientes felices! ¡Un planeta limpio es un planeta feliz también! ¡Hola a todos! ¡Bienvenidos al taller de Gekko! ¡El piso está muy sucio! ¡Limpiaremos el lavado de autos! ¡Miren! ¡Ahí viene Bebé Camión! ¡La lavaremos! ¡Hola, Bebé Camión! ¡Déjame adivinar por qué estás aquí hoy! ¡Hora de lavar! ¡Al lavado de Gekko vas a entrar! ¡Mmm! ¡Eso no está bien! ¡Todavía estás... sucia! ¡Por supuesto! ¡No le hemos puesto un poco de jabón! ¡No puedes quedar totalmente limpia sin jabón! ¡Ahora que el jabón ya está mezclado, podremos quitar todo ese lodo! ¡No! ¡Qué extraño! Los rodillos están diseñados para quitar las burbujas. ¡Oh! ¡Ajá! ¡Eso es! ¡Bebé Camión es muy pequeña para que los rodillos la alcancen! ¡Muy bien! ¡El lavado funciona! ¡Muy bien! ¡El lavado funciona! ¡Está limpia y brillante! ¡Les envío un abrazo de Gekko! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Tienes razón, Verde! ¡Hay un incendio! Fiona, el camión de bomberos ya está en camino. ¡Oh no! ¡Mamá y bebé camión están haciendo una carrera! ¡No oyen la sirena de Fiona por sobre sus motores! ¡Fiona, es hora de darte una sirena más fuerte! ¡Vamos mecánicos! ¡Instalemos la nueva sirena de Fiona! ¡Eso es! ¡Necesitamos un fuerte sonido de sirena! ¡Todo listo! ¡Pruébalo Fiona! ¡Eso no está bien! ¡Suena como un timbre! ¡Intentemos de nuevo! ¡Y eso sonó como un dinosaurio! ¡Necesitamos una sirena! ¡Esa es una sirena! ¡Pero tiene que ser más fuerte! ¡Ese cono de tráfico amplificó tu sonido! ¡Tal vez algo así funcione con la sirena! ¡Esa sirena sí que se oye fuerte! ¡Adiós Fiona! ¡Gracias por visitar el taller de Gecko! ¡Pi-pi-piri-piri-piri-piri! ¡Eso es mecánicos! ¡Que todo el taller quede limpio y en orden! ¡Oh! ¡Parece que tenemos un cliente! ¡Es la familia de camiones! ¡Mamá camión! ¡Mamá recicladora! ¡Y el bebé camión! ¡Que al parecer no se ve muy feliz! ¡Un diente flojo! ¡No hay de qué preocuparse, bebé camión! ¡Cuando se caiga, podrás colocarlo debajo de tu almohada y obtendrás una moneda de oro! ¡Ay, no! ¡Bebé camión estornudó y su diente flojo se cayó! ¡Ay, no te preocupes! ¡Lo encontraremos! ¡Vamos, busquen, mecánicos! ¡Cómo börjar mamá! ¡Vamos! ¡Ya! ¡Eugh! ¡Ulg! Lo siento, Verde. ¡Eso no es un diente! ¡Oh! ¡Oh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Ten cuidado, Amarillo! ¡Aaaaaahh! ¡Pero, Yog thenadadadadadadadadadadadadada! ¡Oh! Y hemos buscado en todo el taller y no hay señales del diente de bebé camión en ninguna parte. ¡Oigan, un momento! Hay un lugar en el que no hemos buscado. ¡En el plumero de azul! ¡Ajá! Aquí tienes, bebé camión. Ahora ve a casa y ponlo bajo tu almohada. Nos veremos pronto para más aventuras emocionantes en el taller de Gekko. ¡Adiós! ¡Achú! ¡Hola a todos! Parece que nuestra amiga Elena necesita algunas reparaciones. ¡Así es, Gekko! ¡El brazo de Elena está atorado! ¡De verdad que sí! ¡Déjenme revisar! ¡Shh! Mecánicos, hoy es el cumpleaños de Gekko. Así que hagamos una fiesta sorpresa, pero que sea secreto. No vayan a decir nada. ¿Entendido? ¡La llave inglesa, por favor! ¡Mecánicos! ¡Mecánicos! ¡Gracias, rojo! Parece que a nuestro castillo inflable le hace falta un poco más de aire. Amarillo, ¿podrías sujetar estos globos, por favor? ¡Azul! Revisa si llegó la abuela de Gekko. Ella estará aquí en cualquier momento. Amarillo, ¡ah! ¡Amarillo! ¡Oh, no! ¡Rojo! ¡Ya descubrí lo que está pasando! Descubrí cómo mejorar el agarre del brazo de Elena. ¡Tus herramientas hay que tomar! ¡Y con estas rimas lo vamos a instalar! Para que tus piezas se muevan muy suave, usaremos un poco de aceite para que no se trabe. Ahora, ¿qué pasa si agregamos algo nuevo? Con esto, todos los trabajos serán muy buenos. No solo se trata de agarrar o remolcar. Necesitas herramientas siempre para destacar. Con un nuevo brazo instalado en su lugar, no habrá problema que no puedas enfrentar. ¡Gekko! Amarillo infló muchos globos y se fue flotando hacia el cielo. ¡Rescatémoslo! ¡Ya vamos, Amarillo! ¡Gekko! ¡Esos globos no me permiten acercarme más a él! ¡Llegó la hora de probar mis mejoras en el brazo nuevo de Elena! Intentemos empujar a Amarillo de regreso al taller. Para bajar a Amarillo de manera segura, vayamos explotando los globos a esta altura. ¡Espera, Amarillo! ¡Ya casi lo logramos! ¡No! ¡Amarillo está bien! ¡Tuercas y tornillos! ¿Qué es todo esto, Kat? ¡Sorpresa! ¡Es por tu cumpleaños! ¡Estamos aquí para celebrar lo mucho que significas para todos nosotros! ¡Feliz cumpleaños, Gekko! ¡Ay, muchas gracias por todo, chicos! ¡Ahora a celebrar! ¡Bienvenidos al taller de Gekko! ¡Es un hermoso día soleado! ¡Y rojo va a subir al techo! ¡Instalamos unos nuevos paneles solares! ¡Absorberán la energía del sol y darán energía limpia a todo el taller! ¡Hola, Bobby! ¡Wow! ¡Mírate! ¡Estás muy sucio! ¡Y apenas te lavamos ayer! ¡No importa! ¡Hora de lavar! ¡Al lavado de Gekko vas a entrar! ¡Ya estás limpio y listo para viajar, Bobby! ¡Oh! ¡Estás sucio otra vez! ¿Cómo fue que pasó eso? Creo que vamos a tener que lavarte a mano. ¡Ya estás muy limpio! ¡Ahora puedes volver a tu ruta! ¡Ahora, Bobby! ¡Eso es lo que te está ensuciando, Bobby! ¡Tu viejo y desordenado motor de gasolina! ¿Te gustaría un motor eléctrico limpio en su lugar, Bobby? ¿Los paneles solares están listos? ¡Esos paneles toman energía del sol, dándole a Bobby energía limpia para que corra! ¡Muy bien! ¡Nos veremos para más información y diversión en el taller de Gekko! ¡Ahora puedes ir por la pintura verde y llevarte a amarillo para que te ayude! ¡Ay, no! ¡Fiona tuvo un golpe en su parachoques! ¡Vamos adentro! ¡Lo arreglaremos! ¡Verde! ¡Necesitaremos el pegamento extra fuerte, por favor! ¡Vamos adentro! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos,��! ¡Vamos! ¡Vamos! El pegamento no debería ser verde ¡Azul y amarillo deben tenerlo! ¡Rápido! ¡Rojo, sube al techo! ¡Ay, pobre Rojo! Tendremos que subir al techo de otra manera ¡Ay, no! Están totalmente pegados Hay que liberarlos antes de que el pegamento se seque ¡Fiona! ¿Nos puedes prestar tu manguera, por favor? ¡No se preocupen, mecánicos! ¡Los vamos a liberar! ¡Hicieron un gran trabajo! ¡Y Fiona y yo nos vemos como nuevos! ¡Hola a todos! ¡Los saluda Gecko! Estamos de camino a casa ¿Eh? ¡Es bebé camión! ¿Qué sucede? ¿Perdiste tu chupete? ¡No te preocupes! ¡Lo encontraremos! ¡Vamos, mecánicos! ¡Busca entre esas flores rojas! ¿Ves algo? ¿Qué tal en ese arbusto verde? ¿Ves algo allí? Tiene que estar por aquí. Tiene que estar por aquí. Lo siento, bebé camión. No pude encontrar tu chupete. ¡Azul! ¡Bien hecho! ¡Lo hallaste! Aquí tienes, bebé camión. ¡Ah! ¡Un final feliz! Gracias a todos por su ayuda. ¡Adiós! ¡Hola a todos! Hoy vamos a visitar a Kat. Me pidió que trajera algunas cosas especiales que fueron de mi abuelo. ¡Y ya llegamos! ¡Guau! ¡Qué lindo se ve! ¿Kat? ¿Estás aquí? Vimos unos adornos muy lindos afuera y... ¡Ah! 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 ¡Cálmate, Gecko! ¡Es solo pintura facial para el Día de los Muertos! ¿Día de los muertos? ¿Qué es eso? Consiste en honrar a los difuntos. Mi familia celebra este día festivo para recordar a nuestros seres queridos que han fallecido. Mi madre era una gran piloto. Esta era su brújula. ¿Tienes un objeto preciado de tu abuelo? Mi abuelo era un inventor. Antes de morir, él inventó las famosas gafas Gekko. Un accesorio muy útil para ayudarte a ver mejor en cualquier situación. Conozco esa bocina. Es Bobby el autobús. Y parece que tiene problemas. ¡Qué terrible! Está muy oscuro y casi no veo. ¡Gekko, ven acá! Elena nos ayudará con su faro a encontrar a Bobby en la oscuridad. Buena idea, Kat. Todavía está demasiado oscuro. ¡No puedo ver a Bobby! Pensemos qué haría mi abuelo. No hace falta más luz en realidad. Las gafas Gekko funcionan mejor en la oscuridad. ¡Claro! ¡Ya veo a Bobby! Acerquémonos para aterrizar. Le hablaré por radio a Tilly. ¡Qué alegría que te escuchamos, Bobby! Parece ser que tu batería está descargada. Podemos cargarla en mi base. ¡Perfecto, Kat! Con un poco de ayuda, podremos moverte sin duda. Una batería vacía no es gran problema, pero tenemos que recargar tu sistema. Todo listo. Tu batería estará cargada para mañana. Hiciste un trabajo fantástico encontrando a Bobby en la oscuridad, Gekko. Fue gracias a ti, abuelo. Tus gafas Gekko salvaron el día. Incluso si no puedes verlo, tu abuelo todavía está contigo, Gekko. Sí, y me hace feliz que sea así. ¡Ah! ¡Hola a todos! Big y la camioneta de helados vino a su revisión. Solo estamos haciendo algunos toques finales. Gracias, Amarillo. ¿Podrías darme un destornillador? ¡Con cuidado, mecánicos! ¡Ese tanque está lleno de aire muy frío! Así es como Vicky congela su helado. ¡Oh! ¡Oh! ¡Amarillo! ¡No toques ese botón! ¡Oh! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡La, la, la, la! ¡Ah! 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 ¡Piu! ¡Gracias, mecánicos! ¡Ustedes me salvaron! ¡Ahora, terminemos de reparar a Vicky! ¡Gracias, Vicky! ¡Adiós a todos! ¿Cómo están todos? Hoy estoy probando a Miles la motocicleta. ¡Su acelerador se sigue atascando! ¡Y es difícil acelerar! ¡Ah! Ya era hora de que arregláramos eso. Voy a buscar una pieza al taller. ¡Vamos, pequeños! ¡Gutsi! Yo te ayudo a encontrarlo, abuela. ¡El radio aún no funciona! ¡No te preocupes! ¡Gecko te reparará! ¡Oh! ¡Miau! ¡Guau! ¡Qué bonita! ¡Siempre he querido conducir una gran motocicleta! ¡Woohoo! ¡A toda velocidad! ¡Aquí está Miles! ¡Oh! ¡Woohoo! ¡Abuela! ¡Encontré tu desatornillador! ¿Qué te pasa, abuela? ¿Te comió la lengua Kat? ¡No! ¡Ella conduce mi motocicleta! ¡Ah! ¡El acelerador está atascado! ¡No puedo detenerme! ¡Ay! ¡Tornillos giratorios! ¡Resiste, Kat! ¡Tenemos que darnos prisa! ¡Vamos, Ricky! ¿Podemos volar, querida? ¿Sabes volar un helicóptero? ¡No! ¡No! Lo hice hace mucho, pero una vez piloto, siempre piloto. ¡Kat! ¿Estás bien? ¡Gecko! ¡Esta motocicleta está fuera de control! ¡No se detendrá! ¡Porque aún la estábamos reparando! ¡Debí haber preguntado primero! ¡Espera! ¿Quién está volando, Elena? ¡No hay tiempo de explicar! ¡Tengo un plan! ¡Abuela! ¡Bájame ahora! ¡Ayudar amigos es mi especialidad! ¡Con esto podremos bajar la velocidad! ¡Date prisa, Gecko! ¡No me gusta el agua! ¡Frena ahora, Kat! ¡Ah! Perdón por tomar la motocicleta, Gecko. En realidad, Miles es amigo de mi abuela. ¡Wow! Debes ser la abuela de Gecko. Yo soy Catalina Felina, pero mis amigos me llaman Kat. Un placer conocerte. Si quieres algunas clases de motociclismo, solo pregunta. Soy tu chica. ¡Tienes la mejor abuela del mundo entero! ¡Muchas gracias, querida! ¡Me gusta, Gecko! ¡Hasta la próxima! ¡Adiós! ¡Miren! ¡Es Max, el camión monstruo! ¡Qué podemos hacer por ti hoy! ¡Oh! ¡Quieres parecerte a tu héroe, el rey de los neumáticos! Creo que sí podemos hacer eso, Max. Traeré mis herramientas. Mecánicos, empiecen ustedes. ¡Al cornu! ¡Vamos a ver Fraso! ¡Vamos a ver! Muy bien, ya tengo las herramientas. Mecánicos, ¿pero qué hicieron? Tal vez ustedes piensan que se ve bien, pero no era lo que él quería. No te preocupes, Max, te arreglaremos. ¿Terminamos, Max? ¿Eso es lo que querías? ¡Otro cliente feliz aquí en el taller de Gecko! ¡Hasta pronto! ¡Gran trabajo, mecánicos! ¡Tornillos giratorios! ¡Parece que alguien está llorando! ¡Ay, miren! ¡Es Max, el camión monstruo! ¡Y su pequeña hermana, Molly! ¡Vamos a ayudarlos! ¡Hola, Max! ¡Hola, Molly! ¡Esos tornillos necesitan aceite! ¡No te preocupes, Molly! ¡Arreglaremos el juego! ¡Miren! ¡Es la familia de camiones! ¡Hola, bebé camión! ¿Necesitas ayuda para hacer volar tu cometa? ¡Y yo tengo una idea! ¡Mecánicos! ¡Necesitamos aceite y una llave inglesa! ¡Muy bien, mecánicos! ¡Empujen! ¡No tan rápido! ¡Tuercas y tornillos! ¡Estoy mareado! ¡Ahora vamos a probar mi plan! ¿Listos, mecánicos? ¡Con cuidado esta vez! ¡Funciona! ¡Gran trabajo, mecánicos! ¡Ahora todos se divierten! ¡Hola a todos! ¡Hoy nos preparamos para una noche de cine aquí en el taller! ¿Cómo va todo, abuela? ¡La pantalla se ve perfecta, Geki! ¡Hola a todos! ¡Azul, espero que estés viendo a mi lado bueno! ¡Sólo queda que la familia camión traiga la máquina de palomitas y estaremos listos! ¡Camión, bebé! ¡Oh, qué pasa, querido! ¡Mamá camión está en peligro! ¡Vamos, vamos, Tilly grúa! ¡Bebé camión, guíanos hacia allá! ¡Tornillos giratorios! ¡Mamá camión se puede caer al río! Si un amigo pasa una dificultad, los geckos ayudamos con amor y velocidad. ¡Todo listo, abuela! ¡No está funcionando! ¡Oh, si tan solo fuera más ligero! ¡Eso es! ¡Podemos aligerar la carga de mamá camión si el maíz explota! ¡Para que mamá camión pueda avanzar, tengo que hacer estas palomitas explotar! ¡Date prisa, Geki! ¡Oh! ¡Las palomitas necesitan estallar rápido! ¡Entonces aumentemos la potencia! ¡Se atoró! ¡Oh, ya sé! ¡Aquí vienen las palomitas! ¡Vamos, vamos, mamá camión! ¡La abuela te tiene, querida! ¡Yay! ¡El dulce sabor de la victoria! ¿Qué película estamos viendo, Geki? ¿Ataque de la carretilla gigante? ¡No! Este es un estreno especial, grabada por Azul, el valiente rescate de la bebé camión. ¡Oh! ¡Escuché que los personajes son fabulosos! ¡Hola a todos! Esta noche vamos a acampar. ¡Muy cerca de casa! Solo tenemos que poner la tienda. ¡No se preocupen, mecánicos! ¡Ah! ¡Ya va a anochecer! ¡Vamos a prender el fuego y asar unos malvaviscos! Cuando prendan fuego, siempre ten cuidado. Pon mucha atención y hazte a un lado. ¡Oigan! Son Fiona, camión de bomberos y Dandy. Debe ser una emergencia. ¡Fuego! ¡Fuego! ¡No se preocupen, amigos! ¡Dandy llegó para acabar con el peligro! ¡Para, Dandy! ¡Alto! ¡Esta es nuestra fogata! ¡Ups! Perdón, Gekito. Está bien, Dandy. Vamos a asar unos malvaviscos. ¿Tú y Fiona quisieran unirse? ¿De verdad? ¡Oh, sí! ¡Muchas gracias! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ups! ¡Perdón, Fionita! ¡Escaleras locas! ¡Los controles de Fiona están fuera de control! ¡No teman! ¡Ya estoy aquí! ¡Dandy se encargará! ¡Sujétate, Dandy! ¡No se preocupen! ¡Lo tengo todo controlado! ¡Oh, oh, oh! ¡Este botón detendrá la escalera! ¡Fío! Vamos a llevar a Fiona al taller y arreglar estos controles. Con herramientas hay que arreglar. Y trabajando hay que rimar. Los controles de Fiona tienen un problema, así que vamos a revisar su sistema. Botones salidos y palanca zafada, pero en un momento quedará reparada. ¡Estos controles se instalan muy fácil! ¡Pronto Fiona se irá con Dandy! ¡Listo, equipo! ¡La misión ha salido! ¡Trabajar en equipo es muy divertido! ¡Súper divertido, Keco! ¡Gracias, amigo! ¡Gracias, mecánico! ¡Amo los malvaviscos! ¡Tenemos que irnos! ¡Alguien necesita de nuestra ayuda! ¡Ups! ¡Me equivoqué! ¡Disculpen! ¡Adiós! ¡Ay, está bien! Igual ya es la hora de dormir. ¡Adiós a todos! ¡Hola a todos! ¡Nos estamos preparando para un carnaval! ¡Los mecánicos están terminando sus disfraces! ¡Me encanta la chaqueta, abuela! ¡Ah, gracias! ¡El carnaval tiene que ver con el amor! Ahora, ¿dónde están mis mini mecánicos? ¡Quiero ver sus disfraces! ¡Ja, ja! ¡Qué linda banana! ¡Oh, azul! ¡Qué lindo te ves! ¡No seas tímido, verde! ¡Te ves sensacional! ¡Esperen! ¿Dónde está rojo? ¡Muy bien, chicos! ¡Hagamos el desfile en la carretera! ¿Qué pasa, amigo? ¿Este es el diseño de tu traje? ¡Está increíble! ¡En verdad que sí! Está bien sentirte nervioso, pero que no te afecten las opiniones de otros. El carnaval se trata de expresarte y estar orgulloso de quien eres. Y yo siempre estaré orgulloso. ¡Oh, sí! ¡Enciendan sus motores! ¡Vamos, rojo! ¡Puedes hacerlo! ¡Estoy muy orgulloso de todos! ¡Que el carnaval continúe! ¡Vamos de regreso al taller, mecánicos! ¡Vaya! ¡Alguien dejó caer basura en el camino! ¡Hay mucha basura! ¡Y mamá recicladora no se ve muy feliz! ¡Vamos! Si seguimos el rastro, descubriremos quién está haciendo esto. ¡Vamos! ¡Mmm! ¡El rastro sigue a la izquierda! ¡Oh! ¡Es Dylan! ¡El camión de volteo! ¡Se le está cayendo la basura por atrás! ¡Pero su música es tan fuerte que no se da cuenta! ¡Oh! Mecánicos, apaguemos la música de Dylan. Reutilicemos la basura para salvar el planeta. Usando cosas que ya habíamos tirado. ¡Dylan! ¡Dylan! ¡Tu puerta trasera está abierta! ¡Pero no te preocupes! ¡La arreglaré! Mientras Mamá Recicladora y los Mecánicos clasifican la basura. ¡Puerta reparada! ¿Lista la clasificación? ¡Nos vemos pronto para más aventuras en el taller de Gecko! ¡Dylan! ¡Ve más despacio! ¡Se ven muy bien, Mecánicos! ¡Ya están listos para Halloween! ¡Incluso Tilly irá con nosotros! ¿Qué pasa, Verde? ¿Hay un monstruo afuera? ¡Mejor iré a revisar! ¡No se preocupen, Mecánicos! ¡No existen los monstruos! ¡Hm! ¡Hola! ¡Hola! ¿Estás bien, amigo? ¡Ven hacia la luz! ¡Ay, amigo Max! ¡Necesitas una limpieza de Halloween! ¡Vamos a meterte al lavado! No se preocupen, mecánicos Recuerden, no existen los monstruos ¡Cuando quieras, Max! ¡Estás listo, Max! ¡Ya no das tanto miedo! ¡Feliz Halloween a todos! ¡Ah! Es muy agradable tener unas vacaciones ¡Me encanta acampar! ¡Oh! ¡El fuego se está apagando! Amarillo, ¿podrías buscar un poco más de leña, por favor? Ahora es momento de una historia ¡El libro de cuentos está en la Casa Rodante Verde! ¡Gracias, Amarillo! ¡Oye, un momento! ¡Esas maderas detienen las ruedas! ¡Lo que significa... ¡Rápido! ¡Detengamos la Casa Rodante! ¡Ahhh! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Oh! ¡Por poco y caemos! ¡Buen trabajo Tilly! ¡Buen trabajo, amigos! ¡Se terminó el problema! ¡Sí, Verde! ¡Ya es momento del cuento! ¡Hasta pronto! ¡Adiós! ¡Hola a todos! ¡Yo soy Gecko! ¡Hoy es un día muy especial! ¡Es la primera visita de Bebé Camión a nuestro taller! Así que le daremos una bienvenida muy especial al estilo Gecko. ¡Hola, Bebé Camión! ¿Estás nerviosa? ¡Está bien! ¡Estás en buenas manos! ¿Verdad, mecánicos? ¡Ay! ¡No! ¡Bebé Camión! ¡Espera! ¡Ay, no! ¡Asustamos a la Bebé Camión y se fue! ¡No te preocupes, Mamá Camión! ¡La encontraremos! ¡Rápido, mecánicos! ¡Necesitamos encontrar a la Bebé Camión! ¡Oh! ¡Pobre Bebé Camión! ¿En dónde estará? ¡Oh! ¡Ah! ¿Te escondes, Bebé Camión? ¿Es porque estás nerviosa? ¿Adivina qué? ¡Yo también! Como era tu primera vez en el taller, queríamos que tu visita fuera muy especial. Lo siento si te asustamos, pero te prometo que te cuidaremos de forma muy especial. ¿Está bien? ¡Las puertas del taller se abren rápidamente! ¡Es hora de ayudar a un vehículo necesitado! ¡Es hora de ayudar a un vehículo necesitado! ¡Que tengas un día increíble, Bebé Camión! ¡Fuiste muy valiente! ¡Por nada, Bebé Camión! ¡Muchas gracias por acompañarnos hoy en el taller de Gecko! ¡Adiós! ¡Feliz Halloween! ¡No tengan miedo, mecánicos! ¡Solo soy yo, Gecko! ¡Ah! ¡Un segundo! ¿Qué es ese ruido tan gracioso? ¡Ah! ¡Ahí está de nuevo! ¡Espero que no sea un... ¡Espeluznante fantasma de Halloween! ¡Fif! Sea lo que sea, creo que ya se fue. ¿Qué? ¡Ah! 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 ¡Ay no, mecánicos! Creo que este taller está... embrujado. ¡Azul! Esperen un poco. Azul, camina hacia mí. El ruido solo se oye cuando te mueves. No hay que tener miedo, temblar o llorar. La rueda de azul hay que arreglar. Un poco de aceite le puede ayudar. Y en un dos por tres, el fantasma se irá. ¡Fiu! El miedo se fue. Ahora podemos decir dulce o travesura. ¡Feliz Halloween a todos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Hola a todos! Eric la excavadora viene a su servicio. Comprobaremos que está en buenas condiciones para sus excavaciones. ¿Quién quiere ayudar? Creo que elegiré a... ¡Amarillo! Sé que quieres jugar, pero creo que te divertirás igual trabajando en el taller. Comenzaremos revisando tu motor, Eric. ¡Dame unas revoluciones fuertes! ¡Tú puedes hacerlo mejor, Eric! ¡Gran atrapada, Amarillo! ¡Probemos tu tracción, tu oruga! Última parte del servicio, Eric. Veamos cómo funciona el brazo de tu excavadora. ¡Necesita un poco de aceite, Amarillo! ¡Bien hecho, Eric! ¡Tu servicio está completo! ¡Ya estás listo para más excavaciones! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Quieres jugar con ellos, Amarillo? ¡Aquita! ¡Ja, ja, ja! ¡Te dije que el trabajo sería divertido! ¡Los espero para más trabajo y diversión aquí en el taller de Gecko! ¡Hola a todos! ¡Hoy es la gran carrera del taller de Gecko! Los filtros de Tilly están perfectos y su motor no tiene ni un defecto. ¡Ahora debería ser más rápida que nunca! ¡La abuela siempre gana la carrera todos los años! ¡Ganarle es muy complicado! ¡Buena suerte, querido! ¡La necesitarás! ¡Cerramos el camino hasta la playa! ¡Hora de correr! ¡Hora de correr! ¡Tranquila, pequeña! ¡Parece que por fin tenemos una carrera! ¡Fue muy sencillo! ¡Y tú te aprendió a brincar así! ¡Oh! ¡El triunfo es para mí! ¡Ja, ja, ja! ¡Mira, Rojo! ¡Ahí está la línea de meta! ¡Me parece que vamos a ganar! ¡Sujétate fuerte! ¿Oíste, Amarillo? ¿Dónde está la abuela? ¡Santos desatornilladores! ¡Miles no podrá continuar! ¡La suspensión se le acaba de partir! ¡Vamos! ¡Llevemos a Miles hasta la meta! ¡Sólo necesitamos un resorte temporal! ¡Ajá! ¡Prepara tus herramientas y mire esta rima! ¡En el taller lo preparamos sin importar el día! ¡Esta cerca está vieja y oxidada! ¡Pero será la herramienta más indicada! ¡Es bueno que podamos reutilizar cosas viejas! ¡Y podremos fabricar con ellas una suspensión nueva! ¡Esto funciona con líquido en el interior para ayudarle a tener una buena conducción! ¡Ya quedó reparado, así que qué esperas! ¡Ya puedes ir a terminar la carrera! ¡Oh, gracias Genki! ¡Gran trabajo! ¡Ahora vamos con cuidado, querido Miles! ¡Ja, ja! ¡Lo logramos! ¡Estoy muy orgullosa de ti, Genki! ¡Los dos pudimos terminar la carrera! ¡Y eso es lo único que en verdad importa! ¡Oh! ¡Creo que también tengo una fuga en el ojo! ¡Nos vemos, amigos! ¡Vamos, Azul! ¡Es hora de ir a dormir! ¡Buenas noches, mecánicos! ¡Bobby! ¿Qué estás haciendo aquí tan tarde? ¡Ay, cielos! ¡Necesitas un neumático! Yo puedo arreglarlo. Pero no hay que hacer ruido. ¡Fiuuf! ¡Eso estuvo cerca! ¡Ah! 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 ¡No! ¡Ay! ¡No, no, 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 no! ¡Ah! ¡No! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Todo listo, Bobby! ¡Buenas noches! Tal vez solo me acostaré un segundo. ¡Ah! ¡Qué hermoso día soleado! ¿Pero qué cosa es eso? ¡Oh! ¡Con este gran globo podrán encontrar mi taller a kilómetros a la redonda! ¡Ja, ja! ¿Quién podrá ser ahora? ¡Estoy ocupado! ¿Max? ¿Más aire para tus neumáticos? ¡Ay! ¡Está bien! ¡Oh! ¡Espera! El señor Comadreja no le puso aire a los neumáticos de Max. ¡Está usando el helio para los globos! O sea que... ¡Tranquilo, Max! ¡Voy para allá! ¡Nos estamos elevando mucho! ¡Yo no tuve la culpa! ¡No te asustes, Max! ¡Pensaré en algo! ¡Ya sé, Max! Si dejo salir un poco de aire de los neumáticos, iremos bajando como un globo. ¡Eso es, Max! ¡Vamos al taller! ¡Muy bien, Max! ¡Quedaste como nuevo! ¡Le mostraré a Gecko una vez más que mi globo publicitario está listo! ¡Me encanta lo que has hecho con tu taller, mi pequeño Gecko! ¡Se veía muy diferente en mi época! ¡Ja, ja! ¡Gracias, abuela! ¡Disfrutando del baño, preciosa! ¡Ay, se ve brillante y limpia, pequeños! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Vamos a frenarnos! ¡El señor comadreja está en problemas! ¡Abuela, espera! ¡Abuela, espera! ¡Gracias, Rojo! ¡A un lado, chicos! ¡La abuela está en marcha! ¡Señor comadreja! ¿Qué pasa? ¿Cuál es el problema? ¡Ay! ¡El acelerador está atorado! ¡No puedo bajar la velocidad! ¡Ayuda! ¡Abuela! ¡Acércate al auto! No hay problema, pequeño. ¡Eco, Oscar, frene! ¡Oh, lo siento! ¡Ay! ¡El acelerador está pegado con goma de mascar! ¡Niño! ¿Ah? ¿Ah? ¡No! ¡Ah! 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 ¡Piu! ¡Ah! ¡Eso estuvo muy cerca! ¡Tonterías! ¡Lo tenía todo bajo control! ¡Ah! 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 No podría haberlo hecho sin ti, abuela. No hay problema, pequeño Gecky. Piensas muy rápido. Estoy muy orgullosa de ti. ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Gracias, abuela! ¡Hola a todos! ¡Hoy el bebé camión vino a jugar con los mecánicos! ¡Ja, ja, ja! ¡Los alcanzo luego! Voy a cambiarle las ruedas a Fiona el camión de bomberos. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Uy! ¡Alguien necesita ayuda! ¡Ay, no! ¡Hay un incendio! ¡Y Fiona no puede ir! ¡No he terminado de cambiarle las ruedas! ¡¿Qué vamos a hacer?! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Eso es! ¡El lavado! Bebé camión, ¿te gustaría ser el camión de bomberos por hoy? ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos, vamos, bebé camión de bomberos! ¡Está bien, Trevor! ¡No hay por qué temblar! ¡El camión de bomberos de Gecko vino a ayudar! ¡Oh, no! ¡Tenemos una fuga en el tanque! ¡Hazte cargo, Rojo! ¡Muy bien, Rojo! ¡No hay problema, Trevor! ¡Y muy bien hecho, bebé! ¡Fuiste un gran camión de bomberos! ¡Adiós a todos! ¡Oh, hola a todos! Azul y yo nos dirigimos a buscar un árbol de Navidad para el taller. ¡Es Bobby el autobús! ¡Está atascado! ¡Este chocolate te calentará! ¡Je, je, je! ¡Je, je, je! ¡Mmm! ¡No te preocupes, Bobby! ¡Te vamos a sacar de ahí! ¡No funciona! ¡Desengánchalo, Azul! ¡Intentaremos otra cosa! ¡Ay, no! ¡Ahora Tilly está atrapada en la nieve! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ah! ¡Ay, querido Azul! ¡También nos atascamos! ¡No estés triste, Azul! ¡Alguien nos ayudará! ¡Tomemos un poco de chocolate caliente! ¡Oh! ¡Mira! ¡El chocolate caliente derritió la nieve! ¡Tengo una idea! ¡Sí! ¡Funcionó! ¡Engacha a Bobby! ¡Je, je! ¡De nada, Bobby! ¿Pero qué haremos con este árbol que se cayó? ¡Ajá! ¡Perfecto! ¡Feliz Navidad a todos! ¡Azul! ¡Azul! ¿Dónde estás? ¡Hola a todos! ¡Estamos trabajando afuera! ¡Porque la escalera de Fiona está atascada! ¡Es muy alta! ¡Oh! ¡Será mejor que también revisemos tus neumáticos, Fiona! ¡Hola, Azul! ¿Pueden traer el gato hidráulico, por favor? ¡Bien hecho, Rojo! ¡Voy a traer mi llave! ¡Santos rebotes! ¡No te preocupes, Rojo! ¡Vamos a bajarte de ahí! ¡Verde! ¡Amarillo! ¡Busquen una manta! ¡Tengo una idea! ¡Rojo! ¡Cuando yo diga salta! ¡Tú saltas! ¿De acuerdo? ¡Salta! ¡Azul! ¡Es hora de ser un héroe! ¡Listo, Azul! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Ahora! ¡Tranquilos! ¡Lo tenemos! ¡Piu! ¿Salvaste el día, Azul? ¡Hurra para nuestro héroe! ¡Vamos, supermecánicos! ¡Terminemos el servicio de Fiona! ¡Nos veremos pronto! ¡Adiós! ¡Santos tornillos giratorios mecánicos! ¡Esta puerta está totalmente atorada! ¿Fuiste tú, Tilly? ¡Miren! ¡Es Trevor el tractor! ¡Oh! ¡Parece que necesitas ayuda! ¡Ya regreso! ¡Tuercas y tornillos! ¡Ya entiendo dónde está el problema! ¡Necesitamos reparar tus engranajes! ¡Pronto! ¡Necesitamos un poco de aceite! ¡Y... ¡La maravillosa llave maestra inglesa de Gecko! ¡No! ¡Cuidado, mecánicos! ¡Se necesita mucha fuerza para mover bien esta llave inglesa! ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Así está mejor! ¡Tus engranajes ya no rechinan! ¡Inténtalo, Trevor! Los tractores necesitan de engranajes poderosos para llevar cargas pesadas. Tal vez Trevor pueda usar su fuerza para ayudarnos. ¡Con fuerza, amigos! ¡Hurra! ¡Gran trabajo, equipo! ¡Nos vemos luego, Trevor! ¡Adiós! ¡Todo está listo, mecánicos! ¡Es nochebuena! ¡Y el taller se ve perfecto! ¿Ya saben qué le van a pedir a Santa? ¿Tú no lo sabes, Azul? Bueno, tienes que decidirlo. ¡Santa estará aquí muy pronto! ¡Oh! ¡Vaya! La verdad, no pensé que llegaría tan rápido. ¡Hola, Santa! ¡Gecko, necesito tu ayuda, amigo! Mis renos mal están. Y si no me ayudas, no sigo. Ya no saben a dónde van. Mi trineo descompuesto está. Y yo necesito entregar estos juguetes ya. ¡Urgen para los niños! ¡Si no, no habrá Navidad! ¡Oh! ¡No te preocupes, Santa! ¡Lo haremos volar! ¡Ja, ja! ¡Ah! ¡Eso es! ¡Ah! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Eco, la Navidad va a salvar! ¡Y por eso con gusto estos regalos les quiero dar! ¡Ah! ¡Ah! ¡Lo que necesitaba! ¡Gracias, Santa! ¿Ya decidiste lo que quieres, Azul? Si quieres subir a mi trineo Llegaremos hasta el cielo ¡Disfrutemos del paseo! ¡Feliz Navidad! ¡Te deseamos todos desde el taller de Gecko! ¡Feliz Navidad! ¿Bobby? ¡Ay no! ¡Tu parabrisas está roto! ¡Rápido! ¡Entra! ¡Eso debe doler! ¡Tenemos que reemplazarlo! ¡Mecánicos! ¿Podrían traer otro parabrisas, por favor? ¡Pero tengan cuidado! ¡Ese cristal es muy frágil! ¡Tenemos que reemplazarlo! ¡Detengo que reemplazarlo! ¡Lo haremos! ¡Tenemos que reemplazarlo! ¡Suscríbete! ¡No vale! ¡No vale! ¡Fuera de mi camino, botes de basura! ¡Gecko! ¡Mira mi nuevo...! ¡Mi diente de oro! ¿Dónde está? ¡Era tan... gustoso! ¡Bien hecho, mecánicos! ¡Gracias por traer el parabrisas! ¡Todo listo, Bobby! ¡Puedes irte! Mecánicos, ¿podrían quitar el viejo parabrisas, por favor? ¡Ajá! ¡Lo encontré!